Señores, hablar de calidad de vida, eso que se transfiere como el bienestar, bienestar hacia las personas. Hay un ruido en la grada, es que dice Amado. Me imagino que en los hogares se están yendo, observando que se está yendo y viniendo mucho la luz. Pero bien, vamos bien. Hablar de lo que es calidad de vida, que se supone que es ese bienestar social, individual de los seres humanos, de las personas en los pueblos, en los países a los cuales pertenece. Y que en esa búsqueda de lograrla, se supone que hay diferentes iniciativas de quienes dirigen las naciones. Nosotros, República Dominicana, como un país en subdesarrollo, un país del tercer mundo, con una deuda social acumulada muy elevada, muy fuerte, lamentablemente quienes nos han gobernado durante las diferentes etapas de nuestro país, no han podido lograr resolver cuestiones básicas. Y siempre escuchamos a los diferentes gobernantes que hablan del desarrollo y lo que tiene que ver con la salida de millones y millones de dominicanos de la pobreza. Recuerdo desde el gobierno de Lionel, Danilo, Luis Abinader, no recuerdo Hipólito, si los refería, de la cantidad de millones de dominicanos que salen de la pobreza. ¿Y qué se supone que es salir de la pobreza? Se supone que es tener acceso a cuestiones básicas, de manera o con cierto nivel de calidad. O tener garantías. Cuando escuchamos o conectamos estas dos palabras, desarrollo, salir de la pobreza y agregarle calidad de vida, nos llegan algunos aspectos que tienen que ver con el tema salud, tema educación, seguridad social, social, viviendas, son los más básicos. Cuando vamos al renglón salud, podríamos nosotros presentar algunos aspectos. Acceso a salud gratuita, siempre lo hemos tenido. Se supone que al pasar de los tiempos o de los años debe de haber una mejora. La hemos tenido. Tal vez no tan palpable. ¿En qué? En salud. Porque, lamentablemente, la mayoría de dominicanos que pueden o tienen la posibilidad, acceden a un seguro médico privado para poder ir a los centros privados o a través de sus trabajos y el seguro que se le dota, van a los centros privados, el que puede. Quien va a los servicios públicos definitivamente es porque no puede. Entonces, no tenemos una cobertura de garantía de salud, de calidad, porque acceso gratuito tenemos. Ahora, de calidad. Al punto que nuestros políticos no van ni siquiera a los centros privados en el país. Salen fuera del país. Entonces, definitivamente, esto te dice que nosotros tenemos problemas en el sector salud. No solo en el público. Eso te dice que hasta en el privado no hay una confianza de los políticos importantes. El mejor ejemplo de lo que tú planteas, Carolina, es el hecho de que Roberto Furcal fuera a tratarse un cáncer afuera y también Danilo Medina se fueron fuera del país a tratarse sus cánceres. La misma Francina debió de salir del país, me parece, entonces. Y Furcal se trató. En el caso de él. Se tenía un cáncer. Se fueron para allá. Ambos dudosos, pero se fueron para allá. Danilo tenía cáncer. Se fue para allá a tratarse. No cuando metieron preso a todo el que estaba del lado de él. Volviendo al tema de la calidad de vida y del acceso a los... Está en eso, es cobarde ese tipo. Y de los accesos a las principales garantías que deberíamos de tener como ciudadanos, iniciamos con el tema salud. Solo con poner estos ejemplitos por encima y decir la realidad de todos los dominicanos, podríamos nosotros establecer que no hay una calidad elevada en el tema salud. Cuando vamos al tema de educación, no hay que irse muy lejos. Las propias evaluaciones que te hace el Ministerio de Educación, que te hacen las pruebas de mayor renombre a nivel internacional, te dice que no estamos bien. Entonces, con el tema de educación, no hemos tenido importantes avances. Vamos a limitarnos a las últimas dos décadas o tres décadas, o del 94, 96 para acá. Cuando hablamos del tema vivienda y el acceso a ellas, el mismo Banco Central establece y diferentes organismos internacionales, lo difícil e imposible que se le hace a un ciudadano dominicano poder tener acceso a una vivienda decente. Por el alto costo de las mismas y lo que generan de ingresos a través de sus trabajos. A un dominicano se le hace prácticamente imposible adquirir una vivienda decente. Por el alto costo, el difícil acceso a través de las entidades bancarias y los ingresos que llegan a los hogares. Ni hablar del tema de la seguridad social, lo que tiene que ver con un retiro decente. Al punto que nosotros tenemos a nuestros legisladores, que ellos tienen, de manera aparte, por decirlo de alguna forma, su retiro de ocho años con un 70% que me parece del sueldo, del salario. Pero en República Dominicana, para usted poder tener una pensión, usted tiene que acumular, creo que son 83, una cantidad de años y de salarios en un fondo de pensiones. Que cuando tú vienes a terminar, estás viejo, estás enfermo, es un dinero pírrico porque no te da siquiera para una receta. Con una visita al médico y un chequeo completo se te va. Entonces, cuando tú pones esos cuatro aspectos que he citado, no voy a hablar de la seguridad, en las calles y todos otros temas. Ni alto costo de la vida. No me estoy centrando en cuestiones básicas que se transfieren a cuando nosotros hablamos de calidad de vida. Salud, educación, acceso a vivienda, seguridad de retiro, seguridad social, todo lo que engloba. Y nosotros tenemos a nuestros gobernantes que de manera constante hablan de importantes logros y de cantidad de millones de dominicanos que salen en cada periodo de la pobreza. Pues aquí no tenemos pobres, porque con todo lo que han dicho los últimos gobernantes y la cantidad de población que hay en República Dominicana, se supone que no hay pobres. Lamentablemente, amigos televidentes, hubo un estudio que salió donde te dice que más del 60% de los jóvenes dominicanos, si tuvieran la posibilidad de irse del país, lo hicieran. Se van, más de un 60%. Se van. Se van un chismaje. Creo que era como un 64%. Se van del país. Esos jóvenes que están estudiando, esos jóvenes que se supone que son el futuro. Solo estoy hablando de los jóvenes, no del adulto medio ni de edad avanzada. Que si encuentran un avión donde lo monten para irse para Europa, Estados Unidos, Canadá, se queda vacío el país. Entonces, ¿qué te dice eso? Que nosotros no tenemos acceso de calidad, gratuito sí, pero de calidad. No lo tenemos en la República Dominicana. Y no es por ser pesimista, fatalista, que todo esté mal o negativo. No. Es que tú tienes realidades palpables ahí. Si nos sinceramos y somos honestos, todas las personas que nos están mirando en este momento, si tuvieran la posibilidad, los que tienen sus niños en centros educativos públicos, si tienen la posibilidad de ir a un centro privado, o si tienen la posibilidad de irse de la República Dominicana, lo harían sin pensarlo. Porque es insostenible. Usted para mantenerse de manera adecuada y con ciertas garantías o comodidades de vida con lo que se genera a través de los empleos en la República Dominicana. Nosotros hablábamos cuando estaba Bernabé aquí y una tabla que nos mandaba de el parámetro de los salarios y la sumatoria de todos los salarios que tenemos en el país te da un sueldo promedio del dominicano de 30 mil pesos. Yo le decía a Bernabé, bien, eso es un parámetro matemático que se da. Que el promedio de los dominicanos gana 30 mil pesos. Pero me decía él, no. Es que hay una cantidad de funcionarios que ganan por encima del millón de pesos y por eso te da ese promedio. Si el salario de esos funcionarios bajara, nosotros tendríamos un promedio de lo que es la realidad del sueldo mínimo y medio en la República Dominicana, entre 15 y 20. Cuando una casa te cuesta, un alquiler de una casa te cuesta. Ocho mil pesos. Tú encontrar una casa en cuatro mil pesos en estos momentos. En el monte más aislado. Ocho mil. Pero eso tiene que ser un barrio, parte atrás. Entonces, ¿qué tú tienes como realidad? Señores, aquí hay que darle otro enfoque desde las políticas gubernamentales a la realidad que están viviendo los dominicanos. Y algo que lamentamos mucho es que bien, no se está trabajando esa parte del día a día, de la cotidianidad, de la vida de cada uno de nosotros. Pero tampoco estamos observando que a nivel macro, cierro a Amado diciendo, se estén haciendo grandes cosas como legado. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Carol.